Música Matagalpa, en las montañas del norte de Nicaragua, es una de las regiones más productivas del país. En esta zona, se respira café. Con 1.700 hectáreas, la cumplida es la finca con la mayor producción cafetalera de la zona, exportando gran parte de su producción. Cuando mi amigo Alejandro Salazar me llamó en el 93 de Miami diciendo, me devolvió mi finca y tengo que revender porque mis hijos se hacen casar con la americana. Fue un cambio en nuestra vida, tanto de la mía como de mi esposa y de mi socio y amigo Osvaldo Lacaya. Compramos esa finca, que es realmente una finca grande, es la más grande hoy en día del país. Y decidimos hacer como una aventura, ¿no? Por un proyecto sobre café, porque la zona se presta para eso. Pero también con toda la montaña primaria que existe en esa finca, con la fuente de agua que había. Yo vi que se podía hacer un montón de otras cosas, pero al principio había que fijarse un primer objetivo y llamar café, porque ese era el objetivo principal. Y me dediqué los dos primeros años a llamar mil manzanas de café aquí en las zonas. La vida en la cumplida no siempre fue como hoy. Antes el trabajo era escaso. Los cambios se han venido dando poco a poco en estos 15 años. Se pasó de producir 500 quintales de café a 27 mil. Y se ha diversificado la producción, impulsando la siembra de helechos y árboles de madera indígena y preciosa, como caoba, nogal, cedro y laurel. Esta madera está certificada por Smartwood. En tiempos de corte, el proceso inicia desde tempranas horas. Primero se organizan a los obreros en cuadrillas, que son colocadas en los lotes de café, para empezar la faena. Por la tarde se acopia. Luego se transporta al beneficio húmedo y se empieza el proceso de despulpado. Una vez que el café está fermentado, se lava y se transporta al beneficio seco. En el beneficio seco, se pesa y se seca por tres o cuatro días. Una vez que tiene el 12% de humedad, es trasladado a bodega, donde se reposa, se trilla y luego se exporta. El grueso del café que exporta la cumplida es la calificación SHG, que es el café oro de exportación calidad nicaragüense, SHG, que es una normativa internacional para café de primera que está en estos rangos. Comenzamos ya las primeras exportaciones desde el año 95, con los primeros algunos miles de quintales, hasta después llegar a estabilizarla en estos últimos años, en aproximadamente un promedio de 30.000, 28.000, 30.000 quintales. De tal manera que en estos últimos años, digamos, las exportaciones de un volumen cafetalero de aproximadamente 30.000 quintales han estado destinadas, yo diría un 70% al mercado europeo, un 20, hasta un 20% oscilante al mercado japonés y hasta a veces 10, 15, 20% al mercado norteamericano. Ha sido variable en los últimos años, pero más o menos con una tendencia en ese sentido. En estas tierras no solo se produce café, sino también se cuenta con un firme compromiso social y con el medio ambiente, dedicando 700 hectáreas para la reforestación. La cumplida es de las primeras fincas en Nicaragua certificadas por Rainforest Alliance y UNSCAPED. El café que recibe estas certificaciones se cultiva en fincas donde se protegen los bosques, se conservan los ríos, los suelos y la vida silvestre. Los trabajadores son tratados con respeto, se les proporciona equipo adecuado para sus labores y tienen acceso a educación y asistencia médica. El sello de Rainforest Alliance asegura que inspectores experimentados han verificado que las fincas cumplen con estándares sociales y ambientales y que están en el camino hacia una verdadera sostenibilidad. La certificación es uno más de los compromisos de los empresarios de la cumplida. En la actualidad contribuyen con el desarrollo socioeconómico de la comunidad, promoviendo proyectos de salud, educación y recreación a través de la Fundación Nica France. La crisis del café coincide con la decisión nuestra de crear la Fundación y es precisamente a través de un cuento muy bonito que sucede que nosotros estamos en la cumplida y alguna profesora nos llega a dejar una carta de una que nos mandan de otra escuela que está situada en los alrededores de la cumplida. Y en la carta nos dice la profesora que los niños se están desmayando de hambre, que los niños no aguantan todo el tiempo en clases porque llegan sin comer y no hay trabajo en la zona, no hay dinero, hay una crisis del café, hay un desempleo generalizado en toda la zona. Y es cuando Clara y yo tomamos la decisión de iniciar el trabajo fuerte en la organización de la Fundación. La Fundación tiene como tres etapas en su vida. La primera etapa es pre-Fundación, que estoy en la cumplida y estoy bien en necesidad, sobre todo en educación. El profesor falta muchísimo, entonces contacto al ministerio y ya decidimos pagar al profesor. Y en salud pusimos la enfermera a tiempo completo y ya empezamos a comprar medicina y a tratar de proveer la medicina que se necesitaba. A través de la Cámara Nicaragüense nosotros comenzamos el programa de apadrinamiento de las escuelas, no solamente de la escuela de la cumplida, sino de las seis escuelas que están alrededor de la cumplida. Son seis escuelas primarias del Ministerio de Educación que están en los alrededores de la cumplida. De tal manera que hoy por hoy comen 1.300 niños aproximadamente en las seis escuelitas primarias. Dentro de los proyectos educativos está el programa de becas, que ha beneficiado a los habitantes de la cumplida. Mi experiencia como beca fue interesante, porque me ayudó al desarrollo profesional y además el intercambio de culturas con los otros compañeros. Es importante que hayan becas, porque si estamos hablando del desarrollo de la comunidad, entonces mientras más personas preparadas tenemos mayor capacidad y podemos desarrollar más integral al muchacho, al estudiante. Ese desarrollo va de la mano con la diversificación de la cumplida, que garantiza trabajo todo el año y no solo durante los meses de la cosecha y corte de café. La diversificación de la producción también garantiza buen uso de las tierras, estabilidad laboral y económica que permite un mayor crecimiento. Para el futuro tenemos primero que tratar de mejorar lo que hemos hecho. Como proyecto nuevo, ligado a la ecología, a la clorófila, estamos comenzando a sembrar vetiver, ylang ylang. La idea siendo, no es la idea, porque hay un pequeño laboratorio que estamos montando, de tratar de abrir una línea de cosmetología, una línea de cosmetología, que vamos a sembrar en las partes más bajas de la finca, para tratar de montar una empresa de cosmetología y de diversificación agrícola, con cacao orgánico, pero para fines medicinales, fines de belleza también. Entonces este año va a comenzar un hotel, un ecologe, realmente un sistema bien interesante, porque va a ser completamente autónomo, tanto en energía, usando cascada, usando pelton, como en alimentación. Pero los planes no son solo en lo productivo, lo social es también una prioridad. El sueño de nosotros desde que llegamos a la cumplida, de Clemente, de Ovaldo, de Clara, mío, fue hacer algún día un pueblo en la cumplida, y ese pueblo va a ser una realidad, ese pueblo se llama el talismán. Ya entregamos los lotes, ya informamos, ya estamos consiguiendo los recursos, ya tenemos el estudio socioeconómico y el estudio técnico del proyecto, ya las casitas casi, casi son una realidad. Y yo creo que la gente está contenta y espero que podamos conseguir y realizar este sueño. Agarré el camino del pueblo de abajo, y agarré un niño por la mano, entonces me fui a caminar, y unos señores digo, me van a asaltar. Ah, sí, van a asaltar, pues que me asalten, porque aquí me van a ver todas las tardes caminando. Nunca me he asaltado ni nada, sino que más bien nos unimos para tratar de cambiar las cosas. Gracias. 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 Gracias.